La pregunta es, ¿quién le cuida la cinta al capitán ya que no va a estar presente? Ay, qué pregunta. ¿Y Di María? No, Di María no está más tampoco. El cuti. Y vamos a darle la cinta. El divo. Al arquero. El único. ¿Y por qué no le dan al arquero? De polo. De polo. ¿Por qué merecería cuidar la cinta? Por lo que nos salvó en los penales y todo. Y porque da mucho esfuerzo. Por la experiencia y bueno, por todo lo que demostró. Se lo merecen. Si no es el segundo puesto, ¿para quién puede ser? Más cálister. ¿Y otro por cómo juega? Más cálister, ¿no? Lautaro podría ser que también nos salvó con el gol cuando hizo la última vez. Ni para mí el Digo. El Digo sí. ¿Cómo crees que sea el partido? Ay, ganamos seguro, hija. ¿Cómo me va a preguntar esas cosas? No se pregunto. ¿Y gana Argentina? Seguro 2 a 0, seguro. ¿Y va a ganar? Y va a ganar. ¿Y 2 a 0? Vamos a 0. Confío en la solución.